hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y bueno esta vez les estoy trayendo otro maquillaje para las fiestas de fin de año que sea para la navidad o tal vez noche buena si quieren obvio o para festejar el año nuevo el año 2018 a pasársela bien no entre amigos o familiares y bueno esta es la tercera propuesta obvio este maquillaje no solamente lo pueden hacer para estas fiestas sino cuando se les dé la gana si les gusta el maquillaje la propuesta del maquillaje y si se lo quieren hacer no sé para una boda o su cumpleaños tal vez si así lo van a festejar a lo grande no sé alguna otra ocasión obvio lo pueden hacer igual que cualquier otro maquillaje que encuentran aquí en el canal pero bueno es mi propuesta otro otra otra propuesta de maquillaje con un poquito de brillo se me antojó como ponerle un poco de brillo en el párpado móvil si les gusta mucho el brillo hasta pueden poner glitter yo no usé glitter si no utilice una una sombra metalizada pero pueden ponerle glitter para bueno para que el impacto sea mayor no más fuerte porque no y convene con un poco de azul se me hace una combinación muy bonita pueden combinar por ejemplo con un color morado si les gusta más a ese color porque no son ideas solamente en las que bueno yo espero que se inspire y si recrean este maquillaje desde el inicio hasta el final con los productos que ustedes tengan no tienen que utilizar los mismos productos por favor compartan sus fotitos o videitos conmigo en mis redes sociales si son videitos obvio pueden dejarme el enlace aquí debajo de este vídeo para ir a ver su videito y pues nada muy felices fiestas vayan a ver a otros a maquillajes para estas fiestas no sé si me dé tiempo para hacerles otro maquillaje entonces hasta el momento este creo que va a ser el último si me da tiempo pues les grabó otro maquillaje si no muy felices fiestas feliz navidad feliz año nuevo muchas bendiciones para ustedes les mando muchos besos y abrazos y los dejo con él y Gracias por ver el video. 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 Gracias.